Hola que tal, se nos va aquí con otro video. Esta vez quería invitarlos a un sorteo que estoy organizando junto con Dar Gozo. Este sorteo será por una tarjeta de 100 pesos mexicanos y este se llevará a cabo el día de mañana, el día 10 de octubre, en punto de las 9 pm de México. Ojos, casi siempre esperamos unos 15 minutos para poder hacer el sorteo. Eso quiere decir que a las 9 empezará un directo para el sorteo, pero a las 9.15 es cuando se hará realmente el sorteo. Simplemente es para que a las 9 le llegue la notificación y tengan esos 15 minutos de tolerancia para poder llegar a ver por lo menos el directo. Y bueno, ¿qué es lo que deben de hacer para poder participar en este sorteo? Bueno, primero que nada es poder estar ese día. Mañana, el día 10 a las 9 pm de México, tienes que estar en el directo. Esa es la primera cosa que debes de considerar. Si no puedes, pues es para que participas y de todas maneras, si no estás presente, no te la podemos dar. Pero bueno, aparte de eso, también debes de estar suscrito a ambos canales. Nada más píquenle en la suscripción. Yo como aquí ya estoy suscrito al Dargoso, pues ya me aparece. Ustedes píquenle a suscribirse tanto a este canal como al canal de Dargoso. El link de su canal estará en la descripción del video. También deberán de ir a este video que tiene la misma miniatura que este mismo video que dice sorteo de tarjeta de 100 pesos. De la misma manera que el canal de Dargoso, yo estaré dejando en la descripción su video. Este video. Y bueno, ¿qué tienes que hacer en este video? Simplemente darle like al video. Luego te vas hasta abajo y en los comentarios le vas a poner que quieres la cuenta. Que quieren la tarjeta, perdón. Quiero la tarjeta. Obviamente yo no se lo voy a escribir porque yo no quiero la tarjeta. La tarjeta es para ustedes. Para que ustedes se la ganen. Y con eso es todo. Ya con eso ya están participando. Bueno, entonces sí. Básicamente son tres cositas. Una es estar presentes el día del directo. Día 10 de octubre a las 9pm de México. Dos, estar suscritos a ambos canales. Y también darle like a ambos videos. Y tres, comentar en el video de Dargoso. No comenten en este video porque el video que vamos a agarrar va a ser el de Dargoso. Entonces sí o sí tienen que venir a este video. De nuevo, link en la descripción del video. Y listo. Ya con eso ya están participando por la tarjeta de 100 pesos. Y bueno, antes de que se me olvide. Algo muy importante es que deben de tener sus suscripciones abiertas. O sea, que todo el mundo las pueda ver. Para que nosotros podamos comprobar que realmente están suscritos a nuestros canales. Y que realmente le dieron like a ambos videos. Y bueno, ¿cómo es que haces esto? Ya lo había explicado en el anterior sorteo. Cómo hacerlo desde la PC. Si no lo sabes, ahorita estará apareciendo el video en la parte derecha superior de la pantalla. Ahí es como a la mitad del video, creo que era. Donde explico todo eso. Pero ahora lo explicaré para celular. Para los que están por el celular, no hay ningún problema. Aquí lo explico también. Bien, simplemente váyanse a su cuenta de YouTube. En la parte de ahí superior. Ahí van a encontrar su logotipo. Bueno, su imagen pues. Justamente debajo donde está la pila. Ahí le hacen click. Luego van a donde dice mi canal. Que es la primera opción. Entonces ahí en mi canal. Entran. Y luego aquí en donde está el engranaje. Justamente al lado donde está su nombre de canal. Y sus suscriptores. Ahí le hacen click. Y hasta abajo en privacidad. Aquí deben tener todos estos botones sin seleccionar. O sea, hace justamente así como yo los tengo. ¿Para qué? Para que podamos ver todas sus suscripciones. O sea, que realmente están suscritos a nuestros canales. Y también para ver cuáles videos le han hecho like. Porque si tú tienes esto de esta manera. Nosotros no vamos a poder ver nada. Así que debes de tenerlo de esta manera. Así nosotros podemos ver que realmente cumpliste con las especificaciones. Que pedimos para este sorteo. Y bueno, diciendo eso. Pues muchas gracias por ver el video. Les deseo mucha suerte para los que van a participar. Y nos vemos en la próxima. Bye. Chau. 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 ¡Gracias!